Hola gente yo creo que ha llegado el momento de dar por oficializada mi vuelta o mi regreso a hacer vídeos en youtube es cierto que durante este tiempo sí que he subido algún vídeo de lo que iba sacando de las cajas para poner en estas vitrinas algún día haré algún run tour para que podamos ver lo que lo quiero colocando hay algunas que han quedado chulas algunos estantes otros no tanto bueno había que colocar muchas cosas la verdad es que me quedan muchísimas cosas que tengo por ahí todavía que no se van a ir les encontramos un hueco es lo bueno de coleccionar cosas pequeñas que algún huequecito siempre puedes siempre puedes encontrarlas bueno lo que hoy quería hacer era un unboxing de estas cajas que me pille de estas ofertas que salen de book box de vez en cuando me pille esta caja especial de batman a mitad de precio 20 euros bueno como 20 euros me costó vamos a ver si merece la pena si no merece la pena y como os voy a decir bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa otra vez bienvenidos a tus libros javos bueno como diciendo voy a hacer el unboxing o vamos a ver lo que contiene más bien esta caja sorpresa de book box la verdad que en este tiempo he ido acumulando algunas cositas que ve en oferta y tal a vez bueno ahí se ven algunas cajas que ellos ha ido consiguiendo o pido comprando y haces que los coleccionistas no tenemos no tenemos fin en mi caso me pilló en esta caja te pilló otra también por qué gusto de a moverse por aquí libremente no como en la antigua habitación también esta otra y drastic click de la stick y bueno yo normalmente aprovecho para pillarme las cajas estas cuando ya están cuando ya no las quiere nadie cuando está en oferta y bueno voy a abrir esta de batman la caja está no está mal es una caja chula veis una caja negra y con un mucelaguitos y bueno vamos a ver realmente lo que tiene lo que tiene vamos a ver si merecen la pena los 20 euros que pague por ella si es cierto que era una buena oferta era una buena oferta porque había costado la mitad de precio y además había una oferta luego de un 10% de descuento batman colector box bueno viene un papel que pone batman colector box viene la verdad que si la que si que compra de harry potter bueno si se pone a mitad de precio ya veremos si por lo que la de harry potter pero es que si no tiene una figurita que me muele pues no no lo suelo pillar vamos a ver que tiene esto tiene un juego y viene una careta de batman una careta de gafas de batman con unos cristalitos como de espejo y y super hero shapes esta bueno pues una especie de gafa que te pones aquí en batman y te conviertes en batman por lo que veo es que yo con las orejotas que tengo ni batman ni batman yo prácticamente parezco un elfo con una máscara que la verdad que está chula está chula esta mascarita de batman la mascarita de batman que más tiene aquí tiene un metal batmobile keychain o sea que es un llaverito de batman del batmobile la verdad que pesa y ya está chulísimo parece que está muy chulo me voy a sacar el blister no me da pena pero vamos tiene un peso considerable esto que más tenemos por aquí bueno tenemos la típica camiseta ven aquí y por aquí taca 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 bueno tiene una camiseta vamos a ver si mola veis la verdad que la camiseta está chula voy a hacer lo que hace lo que hace rodrigo rodrigo de rodramsov en sus vídeos oh esta es la camiseta muy chula para que está bastante chula la camiseta y vamos a seguir viendo lo que tiene la caja la verdad que la caja es una caja de estas de luxe uff batman minilogo lite batman minilogo lite pues 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 ¿Qué va a ser? Pues una especie de lamparita. Vamos a ver. Vicky, vicky, vicky. Bueno, es una lámpara de Batman. Pues hombre, es una lámpara como la que tenía en la camiseta de antes, ¿no? Es una especie de lamparita logo. Pues ya están puestas las pilas y vamos a ver lo que hace esto. ¡Tachán! ¡Uh! Es un loguito que se ilumina. A ver. Bueno, pues es una cosa que se ilumina, la verdad que con tanta luz como siempre aquí pasa. A ver. Ahí está. Pues hombre. Una cuquería más, ¿no? Está chulo. Aquí está bastante chulete el logotipo este que se ilumina. Voy a dejarlo aquí. Ya trae la calceta. Pa'ca. 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 Muy chulo. Muy poco. Un gadget más para esto de Batman. Y bueno, me quedo un par de cosillas aquí en esta caja. Se supone que era una caja deluxe. Hombre, los materiales y las cosillas la verdad es que están bastante bien. Esto parece un Dark Knight, un diario, el típico diario de estos que suelen meter. Batman con una cosita ahí. Y... I am the knight. Bueno, típico diario. No la voy a abrir porque, bueno, es una cosa de estas para escribir. Ambiental en Batman. Vamos. Batman. Que se queda por aquí. Bueno, y lo último, lo último, que básicamente, como siempre, es por lo que yo me haya pillado la caja, que es esta Kufij que viene de Batman. Vamos a verla a ver qué tal es. Ya sabéis que a mí las Kufij me encantan. Ya os enseño bastantes Kufij. Si algún día enseño mi colección, ya veréis que tengo las Kufij por ahí repartidas por... por donde les corresponde, cabrón en su sección. Buah, qué chula. Muy chula. Muy chula, sí señor. Esta Kufij de Batman. Fijaos, la gargolilla esa. Con este estilo de figuras y de modelados y de esculpidos, que la verdad es que están infantilizados, pero son muy chulos. Mirad el gesto. Muy guapo. Muy chula, la verdad. Muy chula. Ya os digo, yo siempre me suelo pillar estas cajas cuando traen una figura y cuando es una figura que me mola. Yo creo que esta de esta Kufij está muy guapa. Se va directa... Se va directa a mi guapo de Batman que lo tengo un poco... Está un poco petado, pero bueno. Un huequito, está muy chula. Y un huequito le encontraremos, obviamente. A ver... Y bueno, pues esta es la caja de Batman. Voy a poner, es decir, aquí un poco de resumen con todo lo que hay y ahora... Y ahora vemos. Bueno, esto era todo lo que traía esta caja de Batman, la edición especial coleccionista. Boss Collector Batman. Y la verdad es que a mi parece que por 20 pavos, la verdad es que ya os digo, solo la figura. Puede costar 15, 16. Una camiseta... Perfecto. Yo creo que vamos, a mitad de precio. Lo digo, estas cosas, estas ofertas que suelen salir... El merchandising siempre es atemporal. Por lo tanto, si encontréis una oferta de estas, pilladla. Pilladla porque ya os veo, ya os digo. Pueden venir figuritas tan chulas como esta. Pueden venir gadgets que se iluminan como este. Y... Vienen camisetas chulas como esta. La verdad es que, ya os digo... Una buena compra, no me arrepiento. Me parece... Estoy contento, estoy contento. Yo creo que... A toda la locura que pasa estos meses, algunas compras van saliendo bien. Y esto ha sido todo. Pero, amigo. Si... Si os gusta el vídeo, si os gusta este contenido, pues... Dejadme los comentarios. Si nos gusta lo que pongo, las cosas que hago, las cosas que digo, dejadme los comentarios. Ya sabéis que yo contesto siempre, procura contestar a todos los comentarios. Si no estés suscitos a mi canal, suscribiros. Que gratis. Y ya sabéis que las cosas gratis de la vida, no hay que dejarlas pasar. Que soy señor como yo, un señor mayor, una bolete hablando de chorradas. Oye, pues también, hombre. Pasas un dato entretenido. Y nada más. Y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing, os lo que se me ocurra. Hasta luego. Chao. Pero que cosa es una chula, ¿eh? Batman. I'm Batman. Meen. ¡Talo!